Te sientes casi resuelto ya Te falta poco para creer Pues porque dices a Jesucristo Hoy no mañana te seguiré Te sientes casi resuelto ya Pues ves el casi a Cristo ver Que hoy es tiempo pero mañana Sobrado tarde pudiera ser Sabes que el casi no se da valor En la presencia del justo juez Hay del que muere casi creyendo Completamente perdido es Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video